bienvenidos todos a una nueva edición por llamar de alguna manera a la patria que te parió programa del Monteveriano Laboratorio de Artes, hoy con un tema que nos toca a todos, que es el arte en la educación y nos pareció como un invitado destacado para esta noche a la poeta Eliana Lucian, pero que además... Buenas noches Eliana. Buenas noches, es un gusto estar acá. Sí, además de poeta, soy docente, mi primera formación es como profesora de idioma español y después hice la licenciatura en letras, la maestría en ciencias humanas y después me especialicé en lexicografía y en otras artes. Pero se puede decir que mi trabajo está directamente relacionado con la educación. Bueno, entonces bienvenida y como siempre, junto al maestro, el escritor Giovanni Tibiola y al doctor en Sociología Gerardo Menéndez. Y Hugo nos va a hacer una breve síntesis de la calidad, además de docente y los otros títulos que describiste, pero de poeta. Este poema que voy a leer fue el que me vinculó a Eliana Lucian en Facebook y en este momento, fue hace como tres o cuatro años, a mí me llamó la atención este poema. En este momento va a ser reeditado en España, ha sido premiado, está dentro de un conjunto de poemas premiados y dice así. Cuando la palabra escapa futuro y la idea refugia pasado, cuando el cuerpo dibuja naturalezas muertas y la boca salpica mezquindad, cuando el ojo filtra telón oscuro y el pie delata rigor mortis, cuando estoy tan lejos de lo que soy, cuando soy nada en donde estoy, en ese preciso instante, ahora me salvo. Precioso puede ver. Muchas gracias Hugo, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de Out of the Record, que te llamábamos porque tenés tanta formación docente, pero a la vez sos esencialmente poeta y estás en un gran momento de tu poesía. Y bueno, algo que preocupa dentro de los problemas de la cultura uruguaya, que son muchos, y son todos no solo económicos, sino también espirituales, algo que preocupa desde siempre es cómo ha ido más bien disminuyendo la presencia de las artes como educación. Yo te hacía referencia, en mi caso que soy profesor de guitarra, cómo en el Uruguay todavía no hay instrumentos en las escuelas, en el liceo, o sea que llegan a la escuela universitaria de música sin previo paso, lo cual genera un tremendo lío. Ya en todo el mundo hay instrumentos obligatorios como materias. Y bueno, tú de repente lo podés enfocar mejor a través del problema lingüístico. Por donde quieras enfocarlo. Bien, sin duda que el arte en educación, y así como está planteado en la difusión que hicimos del programa hoy, el arte en educación formal, como ustedes lo plantean, es un tema que nos convoca, que preocupa, que genera opiniones. Pero yo no sé si estoy de acuerdo contigo en que ha ido disminuyendo, porque para disminuir tuvo que existir en algún momento, y yo no estoy tan segura de que haya existido el arte como preocupación formal desde el sistema educativo. Yo tengo como pautas de que en épocas anteriores a los 40, hubo iniciativas en liceos, en las universidades, o sea como que se le daba otro valor al lenguaje simbólico. No tengo claro tampoco si hubo cursos. Sí, yo creo que en realidad si hablamos de actos o de gestos, actualmente existe un bachillerato artístico, por ejemplo, que antes no existía. Entonces desde ese punto de vista yo no veo que haya disminuido. La cuestión me parece que es un poco más compleja y pasa por el lugar del arte en la sociedad actual. Ah, ahí está. Entonces si nosotros ubicamos el lugar del arte en la sociedad actual, ahí podemos extrapolar qué pasa en el sistema educativo formal. Yo te puedo decir que en formación docente, por ejemplo, no se le puede pedir a los estudiantes que multipliquen experiencias estéticas si ellos mismos no las tienen, ¿no? Y con la masividad de la educación pasa que cada vez más llegan al liceo y a educación terciaria, incluso universitaria, estudiantes que vienen de familias muchas veces no letradas o no insertas en ese mundo simbólico que implica una comunidad letrada, ¿sí? Porque el arte no es solamente una experiencia estética, es una serie de símbolos compartidos. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. Uno va a una exposición de artes plásticas y ve un cuadro abstracto y lo primero que piensa es, pero esto lo puedo hacer mi sobrino de tres años, ¿no? Y precisa un puente, precisa un mediador, precisa alguien que maneje esa simbología abstracta para comprender el porqué de ese color, de esa mancha, de ese gesto artístico. Y que no haya figuras. Que no haya figuras. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué está queriendo expresar y qué está queriendo romper de esa rutina mecanizante y mecanicista de la sociedad ese cuadro? Entonces, si no pasamos por esa experiencia estética como ciudadanos, difícilmente podremos multiplicarlo como educadores. Claro. Entonces, es un tema complejo. Mirá, yo te pongo un ejemplo desde la literatura, ¿no? Se les pide a los maestros que lean en la clase, ¿no? Y muchas veces yo hago talleres de lectura para maestros y muchos se emocionan porque siendo adultos es la primera vez que alguien les lee. Entonces, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que multipliquen una experiencia estética si nunca la vivieron? Qué dato interesante. Sí, 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 sumamente interesante. Y alarmante. Alarmante también. A veces, muchas veces, con la excusa de ustedes van a ser los multiplicadores sin decirlo directamente, el primer objetivo del taller es vivenciar. Que ellos vivencien por primera vez la experiencia. Es muy interesante. No se dice directamente porque es muy fuerte decir te vamos a hacer pasar por una experiencia estética, por una experiencia sensible, para que vos después seas capaz de multiplicarlo. Pero en los objetivos del taller está primero que el participante lo viva, que lo signifique o lo resignifique en su cuerpo, en su emoción, para que después lo pueda replicar, ¿no? Y hablando del arte en la educación formal y lo que decías tú, que para mí lo especificaste perfecto porque no lo sabía realmente. Ahora, no sé si ya está también la educación universitaria en teatro. Bueno, sí. Bueno, en teatro existen maestrías en la Facultad de Humanidades y desde el año pasado existe la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia. Ah, ahí está. Sí. Que tiene como objetivo principal profesionalizar en la escritura de arte dramático y también en todo lo que tiene que ver con el dramaturgismo, que no es lo mismo que la dramaturgia. Yo esto no lo sabía, lo estoy aprendiendo también. El dramaturgismo es todo lo que hace a la teoría y la concepción. Es como el curador, por decirlo de alguna manera, que trabaja junto con el director de la puesta en escena de la obra dramática, ¿no? Y acá tenemos otro tema súper interesante que es la importancia para la experiencia estética de la interdisciplinariedad y del trabajo en equipo, ¿no? Cada vez más, cada vez más, es como que esa figura del hombre enciclopédico, del hombre universal, que a veces tenemos como imaginario del artista, queda un poco atrás y pasa a ser un trabajo en equipo donde el objeto que es complejo se mira desde diferentes facetas y se va co-construyendo de las diferentes disciplinas, ¿no? Por eso, por ejemplo, en arte dramático ya no se habla solo del que escribe el texto, sino del que lo dirige, del dramaturgista que hace la curaduría. Entonces hay un montón de figuras trabajando en torno a una experiencia estética o un objeto estético o un espectáculo, ¿no? En este caso. Pero... Ahora, tú hablaste de decir una cosa muy importante, que es el tema de la emoción. Porque, precisamente, yo no digo que las ciencias no emocionen, pero las ciencias más bien informan, abren ventanas hacia una claridad más racional. Las artes, la estética, los símbolos generan emociones que no se pueden producir de otra manera, son imprescindibles. Entonces, nos estaríamos acercando a un problema de sequedad filosófica, ¿no? Como que... Porque esto no tiene nada que ver con lo religioso. Uno dice metafísica y la gente piensa que es religioso. Metafísica es una verdad que no se puede experimentar o comprobar empíricamente. Se siente. La otra vez, Gerardo Menéndez nos arrimó un video de Jordan Peterson que es un canadiense que es realmente formidable el discurso que tiene ese hombre donde él especifica él ahí estaba hablando de religión pero lo mismo podía estar hablando de arte. Dice la diferencia entre la verdad científica y la verdad religiosa. Entonces, contra lo único contra lo que uno podía esperar él dice la verdad científica enfoca las cosas y nos muestra las cosas. En cambio, la verdad religiosa en este caso podría ser la verdad estética nos dice cómo actuar. Me resultó muy inteligente esa no es una oposición es una diferenciación y porque la emoción y por qué nos dice cómo actuar posiblemente porque amás o odiás o rechazás o aceptás. Claro. Apela de alguna manera al receptor, ¿no? Claro. Apela que le pase algo a sacarlo de lo meramente informativo y a provocarle una conmoción. Claro, y eso tiene que influir en la conducta social. Sin duda, por eso quienes participan de experiencias estéticas están sensibilizados, desnaturalizados en relación con esa rutina mecanizante que propone la vida cotidiana muchas veces, ¿no? Eso, eso, ahí está la rutina de la armazón social el establishment bueno, siempre estamos contra el establishment la armazón social muy material muy mezquina muy seca. Sí, mirá, justamente la otra vez fui al Liceo 38 de La Teja donde trabajé muchos años por el día del libro viste que es un mayo, es un mes en el que las instituciones educativas parece que se acuerdan de la lectura y bueno, y generan actividades y bueno, como yo soy amiga del Liceo fui muy contenta a hablar sobre mi poesía a charlar sobre los estudiantes entonces les decía que la poesía en realidad es una forma de estar en el mundo no es sentarse a escribir inspirado por el amor el desamor la tristeza la soledad es un estar en el mundo donde uno puede ver un día de lluvia que te moja otro puede ver poesía ¿no? pero para poder estar así en el mundo hay que hacer algo que a mí me encanta que dice Jorge La Rosa que es un pedagogo español que yo recomiendo mucho él habla de la educación y del arte como experiencia ahora después si quieren entramos en eso porque es un tema que a mí me gusta mucho y entonces él dice que justamente lo que tiene que pasar es que uno quiebre la rutina y logre entrar en un estado contemplativo y ahí te acercás mucho a eso que tradicionalmente se consideraba religioso pero que es mucho más que religioso en realidad es espiritual acá tenemos a Gerardo Meréndez que estamos publicando en el Montevideo un trabajo sobre la holística que vos cuando te dije me dijiste que bien Gerardo trabaja el tema de la trascendencia podría entrar en ese plano me he transformado en el especialista en trascendencia una pregunta también importante para Gerardo que ya la sumo la que te hizo Hugo ya que estamos hablando de esta experiencia artística en nuestro país es bueno que de alguna manera vos que viviste como estudiante también en el exterior familiarizado en Brasil y en Estados Unidos y creo que son dos sociedades o es un imaginario que sí que el arte está en la educación por ejemplo lo que decía Hugo la falta de guitarra enseñar guitarra uno ve que cuando llegan a la educación universitaria ellos son realmente casi virtuosos y como tiene que ser y bueno yo tengo un amigo por ejemplo que vivió en Alemania no sé si era un exiliado o no ya no recuerdo entonces en una ciudad suponete Zurich suponete cualquiera entonces fue a escribir al niño de él en una escuela y le dijeron bueno esta no es una ciudad muy grande no es una escuela muy poderosa le podemos va a tener que elegir entre flauta guitarra y piano y mi amigo dijo pero no él no tiene interés en hacer eso no tiene que hacer eso pero él no sabe qué quiere entre flauta guitarra no se preocupe tenemos un primer plan de seis meses donde vamos a decir su hijo está más inclinado a la guitarra al piano y lo tiene que hacer entonces es una diferencia muy abismal yo sé que acá hay iniciación musical en los jardines de infantes pero no esa inclusión de un instrumento de ejecutar un instrumento lo digo en un museo como podría decirlo en la plástica estamos como muy lejos la última reforma que fue la de la de Germán Rama creo está bien lo del bachillerato y todo eso pero Eliana está pintando ya otro panorama existe y se está desarrollando también y hay que esperar a que se desarrolle también estamos esperando la ley de medios yo me cansé de esperar creo que me voy a morir sin plano que haya un instrumento obligatorio en la formación de un niño parece mentira parece mentira es un retraso a nivel la gente no lo maneja eso porque no lo sabe yo no me no me tendría que quejar porque he vivido 51 años como profesor particular por eso porque no hay no hay no hay la guitarra es muy del pueblo es muy de los pueblos y y tienen que recolver a profesores particulares y lo mismo ni a que hablar con el violín pero la guitarra es muy popular porque está un tema que después te veas quiero que hables Eliana el tema de la la importancia de la canción que tú sabes mucho de eso este eso eso yo te te decía Gerardo en qué medida tú que estás en la búsqueda de los de los nuevos paradigmas de las de las vías hacia las trascendencias de distinto tipo el arte es importante sí sí yo lo que estaba pensando en relación a como lo planteó Álvaro o sea preguntándome un poco en comparación de aquí con otros países en que yo he experimentado por ejemplo en Estados Unidos para empezar vos hablabas de la interdisciplinaridad para empezar toda carrera que vos hagas en la universidad tiene lo que yo le llamo un major y un minor o sea vos haces elegís el major o sea que el interés principal es pongamos arquitectura arquitectura y el minor puede ser ciencias sociales o el major en psicología y el minor en historia entonces siempre hay como un segundo una segunda subcarrera que va dentro de las carreras y eso es totalmente normal para ellos te preguntan que sos que estudiaste vos le hiciste tal cosa y cuál era tu minor y eso está totalmente incorporado y acá no concebimos que alguien va a estudiar una cosa y también otra no es tan así Gerardo están en la universidad de la república las materias obligatorias las optativas y las electivas y los planes de optativas y electivas los realizan los estudiantes asesorados por una comisión de carrera compuesta por docentes egresados y estudiantes delegados yo creo que está habiendo como en todo una una apertura a universalizar de alguna manera esas experiencias educativas que han dado resultado por ejemplo todas las carreras universitarias en Uruguay ahora son creditizables que antes no lo eran y entonces hacía que un estudiante para poder por ejemplo querer postularse una beca tuviera 20.000 problemas porque tenía notas pero no tenía créditos entonces eso lo dejaba fuera de chance hay como cierta universalización en ese sentido de todos modos depende mucho vuelvo a esto del interés y del bagaje cultural de la persona que hace su su opción de electivas y de optativas y del contexto social en el que ese individuo está porque para poder optar vos tenés que conocer entonces vuelvo a lo mismo a veces el problema no se inserta tanto en el sistema educativo sino en la sociedad en general que hace que cuando la persona ingrese no tenga opciones porque las desconoce entonces directamente va siguiendo la corriente porque no tiene posibilidad de optar al no conocer pero es cierto lo que decís Álvaro actualmente en la Universidad de la República no sería mayor y menor sino obligatoria optativa y electiva y de hecho hay comunicación entre carreras universitarias y carreras terciarias hay estudiantes de la FIC por ejemplo de la Facultad de la Información y la Comunicación que hacen materias optativas en la MAG en la Escuela de Arte Dramático es decir se da también una comunicación interinstitucional ahora yo diría que se ha desarrollado en estas tres figuras que dijiste pero mirá que yo en el 85 estaba haciendo historia y hacía como optativa sociología en derecho cuando estaba en derecho en el año 85 o sea y se está desarrollando evolucionando quizás tomando quizás yo entiendo que la temperatura de la situación que lo veníamos hablando de programas anteriores también es que nos encontramos en un punto de inflexión civilizatorio entonces y ahí está lo que hablábamos también lo que es curioso todo hace decir de acuerdo al mundo de trabajo o sea que es el que te transmite los medios de comunicación que tu educación tiene que ser científica vinculada a las computadoras a esto a lo otro quizás siempre existió Florencio Sánchez mi hijo el doctor pero en este caso no me hablo de un sistema fue uno de los dramas de mi vida bueno y a lo que voy es mi mamá quería me llamaba mi hijo el doctor y cuando elegí ser poeta ¿qué pasó? menos mal que no, no quiero decir lo que pasó menos mal que mi hermano se recibió doctor tuvo un hijo doctor tenía que salir claro bueno viste los imperios familiares y tú Gerardo decías que uno de esta gente que viene investigando cómo es el sí, sí por un poco en relación a lo que decía lo que preguntaba Hugo allá en Estados Unidos hay aparte de esto que te digo está bien está bien lo que me decís de las objetivas y todo ello lo conozco pero nadie te presenta como es una persona que es abogada que me llen en esto y me llen en lo otro o sea pero sí pero aparte eso está allá incorporado desde siempre y aparte están el concepto y las universidades que se llaman de artes liberales en Estados Unidos que están imbuidas del concepto clásico de las artes liberales como las artes de los hombres libres las artes que uno hace libremente por placer en comparación con las artes útiles con las artes conservadas serviles serviles en el sentido que sirven para algo las artes útiles que en la antigüedad eran consideradas como artes de esclavos y lo que nosotros hoy llamamos ingeniería por ejemplo caería dentro de las artes útiles ¿no? serviles claro me gustó pero esa pero esa ese etos digamos es el que está detrás de lo que ya en Estados Unidos se llaman los liberal arts colleges que son universidades en las que uno no entra a estudiar nada en particular sino una combinación de cosas y también hay lo que se llaman facultades de estudios individualizados por ejemplo donde yo estaba en el New York University está la Gallatin School of Individualized Studies todo privado ¿no Gerardo? esas que están nombrando sí todo privado claro todo privado y de él valga la diferencia ¿no? los esfuerzos que está diciendo en la evolución que es digo del país acá no acá no de la sociedad fíjate tú pero también hay gratuitos y bueno estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de una evolución de educación y lo digo como valor que no hay que dejar porque no valoramos nosotros los uruguayos que cualquiera de los que estamos acá los estudios universitarios los títulos que podemos tener totalmente gratuitos hasta los masters ¿no? sí 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 perdón eso es una cosa de doble filo si yo hubiera seguido el IPA en mi momento en lugar de ir a emborracharme con Juan Carlos Sonetti no sé cómo hubiera sido como escritor el IPA era un desastre pero no era un desastre ni siquiera era un desastre estaba todo prolijamente enseñado y sí seguramente algún profesor de gran valor había pero como mi padre era el taller Torres por ejemplo yo conocía Guido Castillo y Guido Castillo venía a mi casa entonces todo era extramuros y siento que sigue siendo extramuros entonces vuelviendo a lo que vos decías está muy bien que sea gratuito pero el problema es qué contenido qué formato educacional es el gratuito y en general yo saco la cuenta de que todos los que han llegado al fondo de sí mismo hay un poema del mismo Bukowski que era un gran borracho pero él decía no el mejor vino es el de tu ser esa gente yo qué sé te puedo decir Marosa de Giorgio en mi caso yo tuve que a mí nunca se me valoró que estudié siete años más de guitarra con Olga Pierri después que dejé la carrera de abogacía porque era ir a lo de Olga Pierri y Olga Pierri era un genio equiparable a la Torre García por algo salió Álvaro Pierri de allí hay como una subvaloración general y después lo que llevo mal 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 llevado bueno ya no da para enojarse pero por ejemplo cuando dejé la abogacía bueno primero debe decir la buena mi madre no dijo nada salía llorando del baño y mi padre me dijo mira Hugo yo me siento responsable porque fui yo el que te aconsejé como no vas a vivir nunca de la literatura te aconsejé de abogacía pero si querés encerrarte en un cuarto a escribir y te molesta que te golpeen la puerta yo te paso la comida por la ventana en cambio en la familia política con la cual después terminé casándome por primera vez escuché una palabra que yo tengo muchos defectos pero no sé traicionar y escuché gritar es un traidor acá vino como abogado y y y y y el otro miembro del matrimonio me decía y cuando tengas 70 años que son los que tengo que vas a seguir enseñando la rancherita y estoy enseñando la rancherita a niños pero también estoy enseñando el capricho árabe y recuerdo de la alhambra quiere decir que yo recibí una repulsa realmente repugnante humillante es totalmente este respetable es una experiencia personal y no es extrapolable a toda la sociedad hay quienes tendrán su vocación docente y la podrán expresar muy bien haciendo sus cuatro años en el IPA y dando clases en secundaria pero acá volvemos a mi punto que vos tenías el bagaje letrado en tu familia claro claro ¿entendés? o sea lo que no lo obtuviste en el sistema gratuito formal de educación lo obtuviste en tu familia y eso te dio la posibilidad de adoptar este el problema el problema está en aquellos individuos en aquellos sujetos que no tienen esa posibilidad porque desconocen o nunca tuvieron esa experiencia estética en su familia de origen y la sociedad no se los brinda ¿no? con respecto a los instrumentos en educación formal hay centros de enseñanza pública bueno tenés la escuela municipal de música para los niños tenés las casas culturales de la intendencia es decir ahora hay esquinas también culturales que se suman a las casas propuestas hay lo que pasa que a veces no existe la iniciativa de la familia de decir apuesto por esto esto me parece valioso voy a dedicarle tiempo a la formación bueno pero precisamente ¿por qué no existe eso? porque la familia de la sociedad informática y digital es alguien invirtió en eso que estudió para eso y que representa una clase social y lo que ahora en este momento se desea vamos a decir o sea lo que lo que el mercado supuestamente precisa son ingenieros programadores de computación y analistas de mercado entonces supuestamente para que te vaya bien como joven vos tenés que estudiar o hacer un MBA y estudiar finanzas o dedicarte a programar computadoras y hacer un genio y por eso y por eso la reforma cultural última docente última que hubo apuntaba casi exclusivamente a adoptar a los jóvenes de un acceso al mundo del trabajo lo cual está muy bien porque los jóvenes tienen que nacer la vida pero tiene su lógica lo que vos decís si con los elementos simbólicos no te los pagan en ningún lado pero ahí esa reforma que fue del gobierno de Sanguinetti tendría que haber apuntado ya que Sanguinetti parece interesarle tanto las artes que no importaba que si te daban te formaban como un pintor o te formaban como un guitarrista o te formaban como un poeta no tuviera salida laboral carajo si te interesa el arte te interesa por amor al arte actuaron de una manera absolutamente interesada lo que valía Germán Ramos pensaba que se sabía todo y era muy capaz en muchas cosas pero no valoraron ese tic de la esencia de lo simbólico emocional entonces no hubo reformas en ese terreno eso digo que está disminuyendo en lo otro posiblemente yo no tengo mucha información haya progresos pero por ejemplo tú Eliana estás enseñando algo pero sos poeta entonces es como en mi caso yo nací en un lugar en la casa de un pintor y vos sos poeta y vas a la aula y la que está hablando es una poeta pero no porque porque te hayan pedido eso es al revés lo bueno vino como una sobrecarga de la vida una una ventaja de la vida sí uno puede hacer el itinerario diríamos de sus elecciones profesionales y pasan en mi caso por suerte por temas vocacionales pero también por temas instrumentales o sea empecé estudiando letras cuando llegué a tercer año de la facultad y vi que de eso no podía laburar y ya me estaba haciendo grande y quería independizarme de mis viejos entré a Lipa y entré a Lipa enojadísima yo esto lo cuento siempre enojada y me equivoqué de día me iba a escribir en literatura y llegué un día que estaban inscribiendo para el idioma español y dije inscribidme igual hay prueba de ingreso no me importa dale no quiero venir otro día y me terminé enamorando de la lengua del idioma español y ahora me dedico a enseñar a escribir y a leer y la parte de letras y la parte más estética la hago desde un plano artístico pero no docente yo no veo que exista tanta dicotomía y por otro lado también me quedé pensando en lo que decías de la obligatoriedad de un instrumento musical por ejemplo uno tiene que presentar las opciones pero no va a educar para que salgan poetas o músicos o artistas porque eso también es vocacional o sea pero no sería educar para sensibilizar claro para que tengan una experiencia lo que vos decías que hay gente que viene de lugares de hogares de franjas culturales que a veces son muy poderosas económicamente yo di clases de guitarra en el profundo carrasco muy poderoso económicamente y los cuadros que había en las paredes daban vergüenza y en todas las casas había no voy a nombrar a los pseudopintores que tenían colgados eran los que estaban de moda un niño que se crió allí no tiene nociones estéticas seguramente un decorador contratado habrá decorado la casa y algunos pintores eran pintores que se habían vendido se habían rebajado el estilo para vender y el consumo estético que si usted que es tu poeta y tu escritor si realmente evalúan qué es lo más vendido en las librerías está ratificando en otro rubro lo que estás diciendo las paredes pero exactamente y Eliana Lucián que la tenemos acá presente nos hizo una devolución este año que a mí me emocionó mucho habíamos hecho un reportaje con ella y ella volvió a postear lo del montevideano y puso gracias al montevideano por difundir poesía quiere decir no es tan complicado que los diarios bueno ahora ya los diarios están en franca decadencia pero que los diarios los canales televisivos no es poesía en la televisión Eliana a veces en el 5 o en TV Ciudad que ya están desplazados de los grandes canales del capital digamos aparecen en entrevistas a un poeta o a alguien en un poema pero el teleminente no tiene acceso sin embargo desde el ámbito de la poesía a mí me llama la atención hay un movimiento grupal eso sí contra institucional por decirlo de alguna manera o underground no sé como quieras llamarlo muy grande de mucha movida mucha y entonces yo no sé si quiero que la poesía esté en la televisión en el sentido de que quizá el poder justamente de ruptura que tiene la poesía la tiene desde ese lugar de la grieta institucional no necesariamente tiene que estar instituido para sentir que es valioso no pero permíteme por ejemplo hoy cuando me dijiste lo que va disminuyendo ahora me doy cuenta por qué lo dije porque por ejemplo en el año 68 si no me equivoco o 67 en el canal 5 que era un canal que se había tomado las cosas en serio ahora veo que se ha recuperado TNU se ha recuperado a pesar de que tiene es como un prejuicio del uruguayo que tiene uno tiene el 10 el 4 y el 12 porque tienen la plata para hacer la propaganda pero por ejemplo hubo un año claro fueron suspendidos a mí me impactó me cambió la vida después de los Beatles Cita Rosa y Cita Rosa le habían dado un programa a las 9 de la noche los sábados donde presentó a Tabareche Verdi a Yamandú Palacios a Eustaquio Sosa a los Olimareños él tenía un programa que lo dirigía y lo organizaba él en el 5 duró un año y ahí estaba Pacheco bueno y el otro que tuvo un programa que hablaba en la televisión era Paco Espínola que era Gardel y hasta que un día lo cortaron pero entonces esos dos picos de Cita Rosa y Espino y el Paco Espínola hablando en la tele para la gente para el pueblo el Paco era una maravilla eso no volvió a aparecer bueno pero si me permiten estamos hablando de ya medios de comunicación el arte y la necesidad del arte y la cultura en los medios de comunicación no es ingenuo que no pase que no esté no es ingenuo eso lo sabemos también está muy bien lo que dice Diana dice yo no sé si quiero que no yo sí ¿por qué? además porque ya la televisión está dejando de existir además ahora existen otros mecanismos como son las pantallas llámese ceibalitas o teléfonos celulares y si hay redes de comunicación y donde están conectados los artistas y necesariamente son los medios que se vincula el espectador en distancia con el artista y ahora entonces entra en una nueva fase la televisión como la concebimos hoy totalmente si se me permite el término clasista excluyente con intereses generados estupilizante porque VIP y por ende generadora de estereotipos ¿no? y justamente estupilizante generadora ¿por qué? porque solo su sentido de existencia es la venta y para vender tenés que tener a un consumidor que sea lo más estúpido posible un ser insatisfecho un ser satisfecho no consume bueno pero nos vamos y no tanto nos vamos porque los medios de comunicación Eliana yo no sé tú o como se está viviendo también en la educación tú que estás dentro necesariamente está cambiando y creo que hay está está yendo al lugar de que tiene que estar en las pantallas ya están en las computadoras no hay facultad no hay universidad no hay centro que hoy no tenga su vinculación si tú querés saber si salvaste un examen no bien entonces ¿qué está haciendo en ese campo la educación con estos medios de comunicación y cómo se podría vincular este el arte en ese nuevo bolsón me explico o es muy confuso la historia no no a mí me hiciste acordar a Facebook el papel de las nuevas tecnologías en el arte de alguna manera sí y en la difusión sí el otro día me decía Nacho Suárez que paso el chivo sí el primero de septiembre vamos a a estrenar una docu ficción que firmó Álvaro Maduro Cruz que se llama La comparsita un mito oriental ya están todos invitados está fijada la fecha en la sala Mario Benedetti de Agadu los 13 años de Montedrío claro y y el protagonista es Nacho Suárez contando la ignorada vida de Matos Rodríguez porque hace dos o tres años que están festejando la comparsita y nadie conoce la vida de Matos Rodríguez nosotros tampoco la conocíamos la idea fue de Mowre y por qué no hablamos con Nacho Suárez y quedó precioso todas las cosas que dijo y una de las cosas que me dijo Nacho y lo podríamos vincular a a lo que sufrió por ejemplo bueno el otro día ya nació sufrido muy joven ignorado lo que sufrió Julio Reyes y lo que sufrió Florencio Sánchez porque Matos Rodríguez es etariamente de la generación del 900 entonces dice una cantidad de cosas preciosas de Nacho Suárez y de paso me dijo y mira Aguito yo cada día que pasa bendigo más al Facebook porque él supo estar en los canales y todo pero ya se le pasó un poco la edad tiene una manera de pensar liberal en el buen sentido de la palabra es independiente entonces ahí hay como una media agua yo estoy de acuerdo en eso es verdad que si el artista está a contracorriente mete más garra pero no estaría mal de que apareciera no hay que olvidarse que Guido Castillo estuvo el profesor en el IPA y el Paco Espínola también no sé yo creo que lo esencial radica en que nosotros podamos tirar hacia el espectador hacia el lector yo le digo lectora la escucha porque formación profesional no tirarle más seguir ahondando en el valor del símbolo como como depurador emocional tú precisamente estás trabajando en la depuración del lenguaje bueno sí fíjate que yo en la Facultad de Humanidades doy un taller de escritura académica que es lo menos creativo que pueda haber porque si hay algo que es normativo es la escritura académica pero si yo no tengo esas bases técnicas serviles yo no puedo después hacer el triple salto mortal y decir no le voy a poner como hace Saramago rayas de diálogo a la intervención de los personajes o ni que hablar Joyce que directamente pasa por alto cualquier signo de puntuación y hasta estructura sintáctica entonces para poder desviarse así de la norma primero hay que tener un conocimiento muy profundo de lo normativo eso está muy bien yo no me no me siento artista en el sentido de rupturista porque tengo una faceta muy obsesiva con con el orden me gusta el orden la norma y me gusta saber cuando me estoy desviando y tener un argumento para eso creo que hay otros artistas que no tienen el argumento y son geniales bueno Feneisberto recomendaba que simular torpeza bueno pero ya en simular está diciendo que el conocimiento lo tenía pero bueno no hay quienes realmente tienen una genialidad aparentemente ingenua este y y es genial realmente lo que hacen pero no es mi caso yo tengo una faceta muy muy obsesiva también por lo ordenado por lo racional por y me gusta saber cuando me estoy pero también por lo estético porque me estaba acordando cuando el año pasado te hicimos hacer un reportaje en tu casa que tu casa es una pinturita al lado de este cuartel de Lepanto y era muy lindo todo lo que estaba ordenado los colores los libros es muy lindo este cuartel bueno esto es de a ti claro uno se complementa también por eso también esa cuestión que mirá es una pavada lo que voy a decir pero a veces yo estoy cansada de llevarme a todos lados que significa esto lo traduzco estoy cansada de tener que ser yo la que elija el camino para llegar a tal lugar la hora y a veces está buenísimo dejarte llevar que sea otro el que te lleve entonces en ese llevarse y que sea otro el que te lleve se juega un poco la incertidumbre y es en el lugar de la incertidumbre en donde se inserta valga la redundancia el acto poético el misterio el misterio lo inesperado el caos y la complejidad y de ahí la necesidad de que sean varias las miradas y no solo una la que ataque ese objeto de análisis pero sí esa noción de la incertidumbre me llama mucho la atención porque me asusta como me asusta me atrae y en la medida que me atrae voy hacia eso con temor pero también con pasión y somos todo eso con ovarios sí somos todo eso es que es muy difícil categorizarse soy esto soy lo otro soy normativa soy rupturista soy una comunidad como en el caso de Fernando Pessoa y todos a veces gritan más alto que otros y a veces gana uno y a veces gana el otro y en esa lucha constante estamos esa necesidad de clasificar de categorizar de definir creo que nos viene mucho desde una corriente muy racional y a veces genera chakras y yo estoy acá y yo estoy allá y si estoy acá no puedo dialogar contigo que estás allá y me parece que lo más rico es justamente la diferencia y el diálogo y estar abierto a que el otro te transforme ¿no? hay un caso que tú has estudiado que a mí me gustaba mucho hablar de eso tú estudiaste a Darnoyanz si y ahí tenés un caso de una persona que tuvo estudios académicos lingüísticos en la Universidad de La Plata que estudió con Benavides en el liceo ya Benavides bueno Benavides era un adelantado en el liceo les daba unas clases de literatura espectaculares a los muchachos formó toda una generación pero a la vez el Darno eran terribles tramuros y era muy tanático tuvo intentos de suicidio estuvo una especie de romance con la parca con la muerte al punto que se terminó hoy en día cuando las clases de guitarra yo pregunto ¿qué crees? ¿te gustan las canciones de Darno? ¿animes? ¿en quién es? ¿no? es terrible comprobar eso muchachos de 18 o 20 años despiertos interesados en las cosas y yo me caliento le digo Darno se escribe pero no te enojes digo pero no puede ser que no lo conozca y no lo conocen entonces ahí tiene que haber algo que el sistema el Darno ¿vos qué captaste lingüísticamente en el Darno que haya molestado a bueno en primer lugar tengo que decir que tengo un libro que se llama La poesía de Eduardo Darno que no he podido publicar aún si hay algún interesado en editarlo en Montevideo bien ya te lo estoy tomando de hecho miren les cuento esto pasó hoy me llama mucho la atención que lo traigas porque fui a inscribirme a los premios MEC de literatura y me equivoqué de día había terminado el plazo fui a inscribirlo como ensayo literario y había sido el 4 y el 5 los días para inscribirlo y hoy es 8 y no lo pude inscribir ¿buena luz será? me vine de vuelta con los originales para atrás y dije algún día van a ver la luz lo que me llamó la atención del Darno en primer lugar fue su belleza su belleza la belleza estética de su tristeza que es una belleza estética que a él le dio placer y que me da placer a mí para mí el Darno no es triste porque la belleza sublima esa tristeza exacto aquella frase un beso de cuchillo en mi canción sí, sí frases hay un montón y es muy interesante distinguir y yo eso lo hago en el libro entre lo que él musicaliza pero que es letra de otro claro y la poesía de Duarno de Arnoyanz porque a mí me interesa canonizarlo como poeta y no estoy usando el término canonizar en el sentido de rigidizar sino de reconocerlo eso hubiera enojado contigo porque no se consideraba poeta pero yo creo que por pura humildad realmente era un hombre muy seguro de sí mismo y muy exigente muy exigente pero realmente él pensaba que el poeta era el poeta del libro y para mí eso no es así bueno justamente hay un capítulo en el que se discute eso la dimensión oral de la poesía de Arnoyanz que incluso genera varias versiones de un mismo verso porque él incluso hacía chistes en espectáculos en cápsulas claro esa discusión es la que se dio con el Nobel para Bob Dylan claro exactamente mirá claro si es de literatura o no es de literatura y Bob Dylan es terrible pillo él dijo no yo no respondí a la academia porque le hizo como un desplante al Nobel que me parece bárbaro pero si yo le digo después dijo no porque pensé que a mí no me podían dar el premio de literatura así yo sé vamos vamos si había sido candidato muchas veces bueno Arnoyanz lo dirá a Bob Dylan claro y lamentablemente fue telonero de Bob Dylan si Bob Dylan no sabemos si fue Bob Dylan o los productores no lo pudo conocer fue telonero de él en el cilindro y dice que salió y dijo gracias por existir Bob Dylan cantó y no lo pudo ver y mirá vos eso no sabía pero volviendo a eso de que él no quería llamarse de que el propio Eduardo no quería llamarse poeta y yo me pregunto y tiro la pregunta si esa es una categoría en la que uno puede autodefinirse o autofundarse poeta o te la termina dando el otro porque yo puedo decir soy escritora porque tengo un libro publicado o porque escribo en mi casa en el caso de Eduardo libro publicado de poemas no tiene tiene canciones publicadas sobre el libro si recogieron las canciones y bueno y en los CDs sus letras que muchas veces aparecen publicadas que aparecen incluso sin la rigurosidad ortográfica y sintáctica que a él le hubiera gustado en un libro seguramente porque eso yo también analizo si fue corrector de varias revistas siendo tan obsesivo como era con algunos aspectos indudablemente está descuidada la parte de registro escrito en la poesía de Arnoyans porque no era poeta porque era músico porque era cantante porque era intérprete pero entonces creo que pasa por ahí yo una vez tuve una discusión feroz con el poeta cubano Luis Suardías no lo conozco que fue un poeta importante y en una época que había más comodidad económica en Cuba la embajada acá nos invitaba a los intelectuales y bueno yo en aquel momento tomaba muchas copas y yo servía muchas copas le dije a Suardías que en el pueblo nos hicimos muy amigos y en cierto momento lo provoqué y le dije mirá para mí el mayor poeta que yo conozco en Cuba es Silvio Rodríguez para qué no chicos no vamos no confundirnos chicos eso es un cantante es un letrista y aquí es que Strássula decía por ejemplo que Zita Rosas no era un poeta eran hermanos eso y se olvidan de algo que los trovadores medievales eran cantautores eran mucho más populares y mucho más productivos que los poetas del libro que casi no habían libros es anterior el cantautor por lo menos desde la alta de la media hasta acá es más popular el cantautor que el poeta del libro es increíble cuántos equívocos puede haber al respecto yo quisiera ya te interesa digo eso no te excluye que haya una edición papel de otro sello te estás comprometiendo delicadamente me interesa mucho sí claro a mí me interesa también porque es una forma que yo tengo de honrado lo que me dio y más por entrega pero viste que va todo el mundo sí mirá Gerardo está en el rating con el ensayo holístico está siempre en el rating me desplazó a mí querés competir si te traes traes gente y te desplazas entramos en un ranking en un top 10 están en el ranking se están peleando vos los pites hoy vos los pites todos los ratings estás sí en el ranking anual los anuales los semanales todo pero qué raro no es raro no es raro porque creo que viene también la colación este va demostrando a nosotros ¿no da? la sensación ¿qué es lo que está la gente requiriendo? a lo que te preguntaba hoy podemos decir en la televisión hasta ahora conocida es el mayor educador social en la historia de la humanidad que se conoce ¿sí? bueno ahí que intenté por educar o sea que de formar también claro sí 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 está educando claro ahí digo porque necesariamente creo que la educación a la cual como veníamos diciendo no está ajeno esto que vos decías los poetas allá porque ya se están comunicando por acá creo que la educación formal comienza necesariamente a emigrar bueno lo tenemos desde las hay vallitas hasta acá que no esto fue un laboratorio ¿verdad? y al otro a lo de Gerardo ¿cómo es que en el futuro se tiene que educar y quién dijo que es la pregunta que me quedó o la respuesta que quiero tener no terminé de contar lo de Marc Cuba bueno Cuba me interrumpe con su pasión y deja hablar de las cosas técnicas están serribles ahí está no es que Marc Cuba que es la hipítome del triunfador en este mundo de hoy dice que para el mundo de mañana y eso hablando acá 15-20 años él no recomienda que se estudie y que los jóvenes se preparen como se preparó él si quieren ser demandados en el mercado él dice ya no se va a priorizar tanto analistas de mercado o especialistas en finanzas o programadores de computadoras porque todo eso lo van a hacer cada vez más las computadoras y la inteligencia artificial cosas que hemos estado hablando en otros programas la robótica y él lo que dice es que se van a necesitar cada vez más libres pensadores y lo que le llaman gente con habilidades blandas ¿y qué es eso? las habilidades que tienen que ver con la comunicación con la empatía con todo lo que tienen que ver las artes liberales que se conectaría con lo compasivo que vos nombrás siempre con la actividad compasiva sí bueno sí la actividad pero la actividad compasiva vamos a decir es compasiva acá vamos hablando de qué es lo que va a demandar el mercado ¿no? y él dice si si vos querés tener plata si querés tener éxito profesional ponete a estudiar artes liberales pero artes liberales acá en Uruguay decimos artes liberales no estamos diciendo nada y te lo mezclas con el neoliberalismo y bueno lo que dije hoy las artes la idea de las artes o sea vieron tienen que estudiar poesía para tener plata ahí va viste no lo vemos eso nosotros yo la plata que le echas y no está bueno Gerardo un poco no sé cuánto tiempo ha pasado ni no recuerdo el estilo pero me parece que es un buen momento para ir haciendo una ronda este final que nunca es suficiente por supuesto y capaz que sería bueno seguir profundizando en cosas que vamos viendo y que la gente nos va diciendo a través de la comunicación viste de Montevideo para que finalice en la síntesis la invitada que realmente Eliana una invitada para nosotros ha sido de lujo bueno muchas gracias yo la verdad es que siempre les agradezco un montón como lo pongo siempre por invitarme por difundir mi arte por darme la palabra y lo felicito por la iniciativa por esta iniciativa de publicarse y de generar movimiento a partir de la autogestión ¿no? y de no tener que estar esperando el aval de la institución para decir yo puedo este en ese sentido son un ejemplo que a mí me aporta mucho entusiasmo que eso está bueno ¿no? en eso del entusiasmo también como la empatía y para redondear ¿qué es decir algo? Gerardo no me gustó eso lo mismo que les dije yo cuando nos reencontramos después de que yo estuve mucho tiempo en el exterior y décadas y nos reencontramos y yo hablando desde lo que era el montevideano también me salió eso de hablar del entusiasmo que me da porque yo les explicaba a ellos que yo estuve mucho tiempo fuera del Uruguay y como que me hice un paréntesis y me circulé de la cultura uruguaya ¿no? y ahora volviendo tenía como esa deuda de que tenía pero como una cosa como una obligación de ponerme al día con la cultura uruguaya y el montevideano me creó eso del entusiasmo ¿no? o sea que regresaste y entraste por la puerta al montevideano ¿qué te parece? ¡ah, no es esto! ¿esto? mayor enojo que esto cerrar así es un lujo pero no lo vamos a hacer ¿sabes qué te dije? no, que en este momento Gerardo está integrado el panel pero estamos los dos fundadores del montevideano con dos valores uruguayos Eliana Lucián poeta lingüista Gerardo doctor en sociología que de alguna manera lo acaban de decir ellos encontraron un lugar y ahí tiene razón Eliana no hay una frontera muy delimitada entre lo académico y lo que se hace por autogestión y será porque los símbolos unen la palabra simbolein significa unir sí y los símbolos conforman también ciudadanía y son los que te hacen estar adentro o afuera de la comunidad vos pertenecés a una comunidad letrada si manejás los símbolos letrados y de lo contrario quedás afuera ¿no? y para manejar esa simbología y con esto cierro quería traer un concepto de Jorge La Rosa que es el concepto de experiencia ¿no? esto no se puede enseñar intelectualmente no se puede enseñar con una transmisión meramente discursiva se tiene que experimentar la experiencia artística es una experiencia y Jorge La Rosa define la experiencia como eso que me pasa como algo que me pasa si no pasa por el cuerpo si no me atraviesa emocionalmente no es significativo no es trascendente no es trascendente no transforma no conmociona entonces genera rutina precioso entonces el arte es eso que me transforma y al transformarme genera cambios ¿no? este y experiencia estudiando la etimología de la palabra tiene una base muy interesante que nos lleva si seguimos la línea etimológica a peligro termina en experiencia en experto pero parte de peligro y de la misma base etimológica de experiencia salen palabras alucinantes como pirata por ejemplo ¿no? entonces en experimentar hay un peligro ¿sí? pero sin ese riesgo sin esa incertidumbre no hay cambio no hay transformación no hay conmoción Joao Guimarães Rosa decía vivir es peligroso exacto bueno y Osho decía vive peligrosamente bueno ya no sé si ustedes quieren agregar algo más esto ya es o continuamos y dejamos abiertos ya este 24 horas porque es apasionante y creo que así lo ha demostrado este lo que nos han acompañado esto ha sido un nuevo este Eliana un nuevo este jalón es una top es top stars nunca pensé que yo fuera a tener el adjetivo de top no pero lo importante con todo esto y lo que tú decías que te agradecemos te agradezco profundamente me gusta muchísimo que lo hayas sentido así pero lo que hace no es más que demostrar esto que hablamos hace un rato que es lo que la gente está precisando y un ejemplo práctico ya que Gerardo es sociólogo es que estamos acostumbrados que te dan Pepsi Cola Coca Cola y Tim entonces cada uno elige y yo digo todos probaron la Tim por decir no existe más la Tim creo que te quedaste años entonces voy a decir como dije dos bebidas cola digo crush Tim y fresquita está bueno para no casarnos con ninguna empresa la trivia yo sé la época de la Bidú y la Chitrán la TAB entonces veo que los tres toman Bills y entonces yo saco una proyección científica un razonamiento científico los uruguayos prefieren Bills porque tomaron dos a un a lo que quiero decir con esto que el otro va a decir no 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 me diste aguasalus yo prefiero el aguasalus porque me metes que prefiero si no había otra opción que elegir a lo que voy con esto todos los elementos que nos dan en cultura como tú hablabas Hugo a través de los medios de comunicación llámese prensa escrita o televisión la prensa escrita está pidiendo recursos para seguir existiendo eso es un dato importante como es porque ya vive de la publicidad oficial las publicaciones que andan en la vuelta que ya todos las conocemos son pocas el presidente Vázquez le van a pedir una entrevista a él para reclamar más subsidios porque no si no dejan de existir que es interesante ¿no? elementos culturales para otro programa la verdad ver qué está pasando ahí sí es problemático es sencillo está cambiando entonces es como cuando nos conocimos con Hugo y dijimos Hugo el libro no es que deje de existir quizás nosotros nos veamos que deja de existir pero si tú querés comunicarte con la gente que existe en nuestros medios hoy ustedes que están acá ustedes tres son leídos por miles de personas solo a través de Montevideo si ustedes que son poetas van a editar un libro que sale muy caro aún con todo lo que ha bajado ¿cuánto estamos hablando? 300 ejemplares top y los tenés dos años en tu casa antes de sí porque no te lo distribuyen exacto entonces a lo que vamos el Montevideo entonces no es un sitio virtual es una revista se funde porque es el modelo caduco de como hablábamos en otros mirá qué términos de la sociedad de la escasez y entramos en la sociedad de la abundancia abundancia en el sentido de posibilidad de información bueno yo con esto ya terminé maestro muy bien un mensaje celeste sí no yo estoy muy contento cada vez más contento con la patria que te parió el programa muy bueno el título ¿eh? sí es de Mowry pero Mowry espunguista claro no esto es un rapero brasileño de Gabriel sí y que es la patria que me lo publicamos y como hay un excelente poesía es la narración de un niño que nace en una favela pero que ya desde la panza lo que se ve sometida la madre quiere abortar porque y y termina ese poema ya lo adelanto con un balazo de la propia policía entonces este una maravilla Riana te recomiendo que más que escucharlo lo leas porque es lo que estamos diciendo no decir poeta a ese a ese este rapero es caer en un en una falacia es poco en un crimen organizado para tenerlo bueno nada para 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 cerrar está todo dicho sí o sea ganas de seguirla claro queda hay que seguirla de distintas maneras maestro ustedes que dicen para seguirla para seguirla demasiado pero hay que seguirla no pero claro este tema fundamentalmente sí el tema de hoy y la conversación con el y profundizar en esto que terminamos en cosas tan fundamentales que es la alimentación como dijiste una palabra muy linda construir ciudadanía nada menos nada más ni nada menos bueno entonces de esta manera nos despedimos como dicen formalmente de una nueva edición de la patria que te parió y espero que haya sido del agrado de todos por supuesto pero esto es una broma buenas noches